Fernando Anaya Rangel, encargado de la Junta Ejecutiva de San Luis de la Paz, invita a los jóvenes dolorenses a acudir a la dirección del INE y recoger su credencial antes de la fecha establecida y ser partícipes en las próximas elecciones electorales. Sí, en esos momentos están todavía en la entrega de credenciales de aquellos jóvenes que tramitaron su credencial a tiempo, entonces aún estamos atendiéndolos. Nosotros apostamos a que la gran mayoría de los jóvenes cumplan con su derecho y su obligación también y que además no solamente puedan participar como votantes sino también como servidores electorales, que también precisamente estamos ahorita en la etapa de la invitación y jóvenes y toda la ciudadanía que deseen participar en esta labor del proceso electoral. Coincidiendo en que la mayoría de los jóvenes que ejercen su voto por primera vez participarán decidiendo el futuro de los ciudadanos, cuya labor será cuidar la democracia real o de lo contrario podría encaminarnos a una regresión del autoritarismo en México. Mira, eso esperamos. Hoy en día las redes sociales y muchos medios de comunicación, creo que los jóvenes son los que están más allegados, más apegados a estos medios de comunicación, creo que tienen esa ventaja. Hace rato la licenciada nos comentaba algunas cuestiones de que nos da seguridad el voto que es secreto, pero también creo que debemos festejar de que hoy en día los jóvenes tienen la cercanía con los medios de comunicación y tienen esa amplia gama de opciones para poder enterarse y poder ver las diferentes opciones y los diferentes medios, porque también hay muchos medios que también son engañosos y también nos llevan a, tienen cierto interés o intención de mal informar o bien con cierto apego a cierto partido candidato. Entonces, hoy la ventaja que tenemos los medios de comunicación es que los jóvenes y no tan jóvenes podemos conocer las ofertas políticas de candidatos, de partidos políticos a través de los medios de comunicación y el día de la jornada electoral emitir nuestro voto libre y secreto de acuerdo a nuestras preferencias, pero ya un voto razonado, ya un voto estudiado y seguramente el voto de los jóvenes va a tener un gran peso porque, como ustedes saben, es una mayor parte, es un mayor porcentaje de jóvenes quienes están en los municipios y en el distrito en sí. En ese sentido, cabe destacar que tendremos votos, activismo, pero también apatía, abstención y bandas de jóvenes que se dedican a la difamación, a la difusión de noticias falsas y que son mercenarios de la política porque están al servicio de quienes los contratan. Recuerda que tu voto es libre y secreto. Pues además de la invitación para que pasen a recoger su credencial, también los invitamos a que si alguno de los capacitadores tocan las puertas de sus casas para invitarlos o informarles que fueron sorteados como funciones de casilla, que acepten, que participen como funciones de casilla. Créeme que es la única de las formas o de las pocas formas que tenemos la oportunidad de conocer cuál es el procedimiento en sí del proceso electoral con todas las tareas que se llevan a cabo en una casilla y creo que eso sí nos quita un poquillo de dudas y sobre todo creo que nos lleva a conocer realmente cómo es el proceso electoral, de tal suerte que confiar plenamente en el proceso electoral para el cambio de nuestros gobernantes. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia con imágenes de Néstor Romero, informó Rocío Camacho.